Estamos poniendo la mañana en Como cada miércoles en su columna de análisis internacional Buen día y bienvenido, Juan Buen día, un gran gusto Bueno, yo estaba escuchando muy brevemente Efectivamente, es como tú dices Hay dos tipos de gobiernos Los gobiernos que se eligen directamente De estilo presidencialista Y los gobiernos parlamentarios Los gobiernos parlamentarios pueden ser monarquías Como tú bien lo señalabas O en algunos casos, como es el caso que salió a luz El del Estado de Israel Presidentes Son mucho más las monarquías Que las presidencias Es decir, el parlamentarismo ha sido la manera De que la democracia La monarquía sobreviva Pero que el régimen sea democrático Pero hay países como Alemania Como Italia Y como el Estado de Israel No sé si hay algún otro No me suena que haya algún otro Que tienen el mecanismo del primer ministro Es decir, separan el cargo de jefe de gobierno De jefe de Este De De Estado Ahora En el caso del Estado de Israel Lo que ocurre Es que muchas veces No se sabe a qué primer Normalmente Tú ya sabes Aunque cada vez Cuanto más se atomiza el sistema político Claro Menos se vota por el primer ministro Porque Antes las campañas Se hacían sobre la base De quién iba a ser el primer ministro Pero como ahora depende Cada vez más de coaliciones Por la atomización del sistema político Esto que está ocurriendo en España Por ejemplo En Israel Desde hace muchos años Que es así Yo diría Fundamentalmente Con una enorme contribución Del Uruguay Yo creo que fui parte Yo presidía La ONG Que estaba a cargo del tema Pero Uruguay fue Determinante Curiosamente El Uruguay es un país Pequeño Pero en política exterior Cuando sabe hacer las cosas bien Y exhibe unidad nacional De una incidencia Impresionante Lo fue En la creación del Estado de Israel Y del Estado palestino En el año 48 Y lo fue también Durante El Primer gobierno De transición Hacia la democracia El gobierno El primer gobierno Después del Del proceso Llamémosle El primer gobierno De Sanguinetti Cuando Enrique Iglesias Era canciller Uruguay fue Determinante En que la Unión Soviética Que todavía existía Sí, claro Permitiera La salida De los llamados Refuseniks Los judíos Que estaban En Estados En la Unión Soviética Bajo un estado De represión Muy grande A tal punto Que Si bien Es cierto Que hay normas De repatriación Hay normas Por las cuales Tú puedes Que la ley de vientre Por ejemplo Que la La herencia judía Sea a través De la madre Etcétera En el caso De los emigrantes Rusos La única Prueba Que pedía El Estado De Israel Era que Practicaras La religión Fuera Sonó creyente Porque a veces Muchos judíos Practican La religión Como un elemento De identidad Cultural Histórica Etcétera Y claro En el caso De Rusia El razonamiento Era un poco Bueno Si el precio Que pagaban Por Este Decir que son judíos Era tan grande Y decían igual Evidentemente Son judíos Entonces ahí Se abrieron Las puertas Y finalmente Fue más De un millón De refuseniks Que llegó Al Estado Israel ¿Por qué Lo traigo A colisión? Porque esta gente Ha votado Partidos Religiosos Fundamentalistas Que a veces Obtienen Un diputado Dos diputados ¿No? Nunca más De tres diputados Estos pequeños Partidos Que atomizan Enormemente Las bancadas Parlamentarias Son un elemento Clave Para la conformación De gobierno En Israel Y hay veces Que apoyan A la derecha Hay veces Que apoyan Al laborismo Han ido variando Y últimamente Sistemáticamente Para contestar La pregunta Del oyente Han ido Apoyando A este Al primer ministro Netanyahu Quiere decir que Efectivamente No es que la gente Bueno claro La gente si vota Un diputado Que él va a votar ¿No? Pero Formalmente No es electo Y ya que estás ahí Y aún A riesgo De que El espacio Para Argentina Se nos debilite Un poco En minutos Bueno Lo podemos retomar En cualquier momento También Vos viniste Todas las semanas ¿Te animas A contarnos Una especie De brevísimo Avance O claves Para entender Lo que está Ocurriendo En El Reino Unido A propósito Del Del primer ministro La decisión De suspender El parlamento En fin Porque además Se atraviesa Siempre por otras lecturas Ah bueno Y entonces Ahí nos dicen Que es dictadura ¿Verdad? Los mismos que acusan A Venezuela Y yo digo Más allá Del derecho Que todo el mundo Tenga Sentirse más cerca O más lejos De aquel O de aquel otro Es otro asunto Estaría bueno Antes que nada Conocer cómo funcionan Las cosas en cada lugar ¿No? Claro En Gran Bretaña En este momento El nuevo primer ministro Enfrenta Dos crisis Muy grandes Una es Como primer ministro Es decir Ya tiene los días contados Recién asumió Yo te estaba mostrando recién La primera página De El diario The Guardian Que no suele Utilizar La primera plana Para grandes titulares Donde Dice Prácticamente Dice Vergüenza Del primer ministro Va a ser El de duración Más corta De la historia De Gran Bretaña Aquí lo abrí Y tiene una foto Del parlamento Donde Sus pares Los de su propio partido Lo miran En tono de Nosotros no te acompañamos Bueno Este es el problema Político Es decir En el régimen parlamentario Que acabamos de explicar Sobre todo Que en Gran Bretaña A pesar de que El bipartidismo Cambió de nombre La rotación La alternancia En el poder Histórica De Gran Bretaña Era entre Conservadores O TORIS Como le llaman allí Y Los liberales El partido liberal Sigue existiendo Pero con una representación Muy pequeña Porque después De la segunda guerra mundial Se funda Como en prácticamente Toda Este Europa Se funda El partido Socialdemócrata Es llamado Laborista Entonces Sigue siendo un sistema El británico Quizás en toda Europa Ahora El más fuertemente Bipartidista Pero ya no entre Liberales Y conservadores Sino Entre laboristas Y conservadores Ahora bien Ese es el problema Político Un primer ministro Que Eso es otra cosa Que avala Lo que tú decías Que la gente No vota El primer ministro En Gran Bretaña El sistema Parlamentario Es distinto Que todos Los demás Del mundo Porque en Gran Bretaña Gobierna El parlamento Es decir No solamente Elige El primer ministro Como en todo Régimen parlamentario Es el parlamento Es el parlamento Mismo Que designa Y así se llama Una comisión De gobierno Entonces Para ser Ministro De cualquier área O viceministro O integrar cualquier Cargo de confianza Del gobierno O ser primer ministro Tienes que ganar Tienes que ganar las elecciones En tu distrito Entonces se da la paradoja Que pasó Estuvo a punto De pasar No pasó Pero se planteó El tema Por primera vez En años contemporáneos Con Margaret Thatcher Que en su distrito Que era un distrito Yo que sé Una población De clase media Etcétera Etcétera No es ni siquiera Una ciudad A veces es un distrito Es un pedazo De una ciudad Casi pierde La banca Con su opositor Este Laborista Pero Sin embargo Tenía un respaldo A nivel nacional Porque tenía Una mayoría parlamentaria Abrumadora Y bueno Si perdía la banca No podía ser Primer ministro Y estuvo a punto De perderla No se llegó A concretar Es el único caso Que yo recuerdo Donde se pudo haber planteado Entonces ahora La disolución Del Del parlamento Bueno ¿Cómo se puede entender Digamos? Como decía un amigo mío Que era compañero de banca En el senado Y que un día dijo Que la deuda externa Eran mil millones De dólares Y yo le dije Bajito Cinco mil millones Bajito Le dije Y me dijo A eso iba Recién me decía Eso iba Eso iba Bueno arrancó por mil Y iba a llegar a los cinco mil Claro Bueno Este A eso iba Entonces Para Para Hagámoslo Hagámoslo Lo del parlamento No te olvides Que A eso iba Ah bien Bien senado Bueno no Entonces Por un lado Está el tema No me vas a decir Quién era ¿No? No Vivi Muy amigo Es una gran persona Lo cierto es que En la crisis que se ha dado En el parlamento británico Lo que hay es En primer lugar Más allá de la suspensión Del parlamento como tal Como Del funcionamiento Del parlamento como tal Es más Demostrar Que la minoría Es tan grande Que la decisión Que hay que tomar Es tan inminente Que se va a tomar Sin el parlamento Es un caso extremo Que no se ha utilizado nunca Está permitido utilizarlo Está dentro De las reglas De juego Aceptadas Pero es Muy extremo Demuestra La gravedad De la crisis En Gran Bretaña Donde la gente Votó La salida Llamada Brexit De la Unión Europea Pero Ni la gente Ni los partidos Que indujeron A la gente A votar De esa manera Se pusieron A pensar Que era un tema Complejo Y engorroso El señor Trump Estuvo de visita Hace un par de meses Y dijo Que era todo muy sencillo Simplemente No le hicieran caso A nadie Que no pagaran Ninguna deuda Y que se fueran Cuando se les diera la gana Bueno Por suerte El primer ministro Johnson Es muy parecido Físicamente Pero no es Donald Trump Entonces No va a ser eso Pero Se han ido Han ido pasando Todas las Fechas finales Se han negociado Posponer La fecha final Para ver Cómo sale El Reino Unido Ahora El 31 de octubre Es inamovible Y sigue Sin haber un acuerdo Sobre Cómo se paga Cómo se pagan Las multas Cómo se negocian Bueno El Reino Unido Si no sería Más complicado Todavía Es el único país De la Unión Europea Que nunca firmó Los tratados de Maastricht Que establecieron El euro Como moneda Por lo tanto El Reino Unido Es el único Estado miembro De la Unión Europea Que tiene su moneda propia Pero bueno Qué acuerdos Por ejemplo Ahora el Mercosur Firmó un tratado De libre comercio Con Este es un buen ejemplo Con la Unión Europea El Reino Unido Era parte De la Unión Europea Se supone Que esas normas Que acordamos En el tratado De los del Mercosur Tienen que regir Para el Reino Unido Bueno Ahora se va Del Reino Unido Se va De la Unión Europea Bueno De todos los tratados Comerciales Que tiene la Unión Europea Cuáles obligan Al país Después de irse Es decir No está muy previsto En las normas De la Unión Europea Cómo se va A un país Entonces Esto Ha hecho Que la noticia De la salida Del Reino Unido Sea muy importante Y al mismo tiempo Ha vuelto Bastante ingobernable Ya tuvo muchos Dolores de cabeza Su antecesora La Primer Ministra May Y él seguramente Vaya a tener que Dejar el El cargo De Primer Ministro Muy pronto Pero hay que llegar Al 31 de Octubro Y ver qué hacen Entonces Existe esta solución De que En una situación De emergencia nacional Cuando no se logra Por mucha Acumulación de tiempo Una solución Poner el Parlamento En un friso En un rato Arreglar el entuerto Y luego rendirle Cuentas al Parlamento Y estar a lo que Este resuelva Pero estar a lo que Este resuelva En cuanto a la confianza O no al Primer Ministro Las medidas Que adoptó Durante el periodo Que se suspende Las funciones Del Parlamento Tienen vigencia igual Dicho esto Tú dime en qué momento No soy claro Y puedo Marear Por hacerlo breve Dicho esto Hay que aclarar Que en el Reino Unido No hay constitución Escrita La constitución Las normas Fundamentales De organización Del gobierno Y máxima En una monarquía Parlamentaria Lo hacen más complejo aún Son todas Consuetudinarias Es decir Es la tradición Y aunque no se ha aplicado Nunca Existe la tradición Está aceptado Está consensuado No está mal visto Como un paso dictatorial Si como un paso extremo Pero teóricamente Yo te lo decía Hace un momento Teóricamente Alguien puede Ser el Primer Ministro Y aprobar un decreto Que diga Me declaro Vitalicio No estaría violando Ninguna constitución Lo sacarían corriendo Enseguida Pero sacarían corriendo Porque Las grandes mayorías En el Parlamento Le dirían No señor No se hagan loco Pero yo lo uso Como ejemplo extremo En el sentido De que Bueno Lo podrían Cambiar como Primer Ministro Si alguien dijera eso Pero no lo podrían Acusar Como hay ahora El problema En Cataluña Y el Estado Español Acusar De que violó Porque no hay Una constitución Escrita No hay Las normas De funcionamiento De gobierno Son el sentido Común La tradición Y los consensos Que se vayan logrando Sobre la marcha Juan Sabes que ya estamos Sobre el tiempo Y además Algunos mensajes Llegan Entonces me gustaría Leértelos Y que me tires El titular Algo así como La apertura De puerta De este análisis Que vas a hacer Sobre lo que está Ocurriendo en Argentina Pero antes te leo Algunos mensajes Buen día Juan Raúl Los poderes de turno Siempre han querido Controlar el mercado En la guerra fría Dictaduras Gobiernos títeres Hoy creo que se manipulan Y extorsionan A los estados Manipulando el precio De la moneda Y de la materia prima Pregunto Estamos frente a otro Plan Cóndor Pero Con variantes Basado En el comercio Y alguien Este El que envía Este mensaje Somar Y alguien Que no firma Te pregunta Cuando se presenta El libro De Juan Raúl Se ve que algo Escuchó O algo posteaste Acerca del libro Bueno Bueno a ver Este La verdad es que Yo hace mucho tiempo Que no estoy Tan alentado Y entusiasmado Con un trabajo Que Que he realizado Como este libro Que contestaría También la pregunta Sobre La injerencia Externa A través De la utilización De la moneda Este Una vez Un historiador Argentino Me dijo Y ese fue El inicio De la idea Del libro Que Wilson Era de las personas Más conocidas De la historia Del Uruguay De la última mitad Del siglo XX Y también aquel Del cual De cuyas ideas Se conoce menos Entonces Esto es una Historia de las ideas De Wilson Y de como se fueron Forjando Desde sus militancias Juveniles Ha sido un desafío Realmente Apasionante La lista de gente A la que tengo que agradecer Su colaboración Sería larguísima Pero me permite Es un libro Que estoy escribiendo Con un coautor Que es Luis Viñolo Y creo que Bueno Los dos coincidimos Que desde universidades Americanas Que nos desclasificaron Documentos De la CIA A este Gente que nos ha traído Cassettes Documentos Las 64 Entrevistas Que hicimos A personas Que algunas Eran citadas Otras simplemente Nos ayudaron A ambientarnos En determinados temas Bueno Ese esfuerzo De más de 3 años Tiene que llegar A un fin Esta semana Porque la voluntad De la editorial Que es este Fin de siglo Es que el libro Se presente En la feria del libro Que el acto central De presentación Sea En la feria del libro Quiere decir que Estamos Yo Lo digo Con toda honestidad Primero Me siento Muy realizado A veces siento No quiero sonar Melodramático Pero A veces siento Que Si lo único Que hubiera hecho En la vida Fuera escribir Este libro Valía la pena Lo siento Me voy a acostar Con esa sensación Ahora Este Si o si El libro Hay que entregarlo El viernes Estamos haciendo Todo lo posible Para que Los últimos detalles Estén prontos El mismo jueves Pero siempre Algo va a quedar Para el viernes Para acostar Pero bueno La noticia Es que en el marco De la próxima Feria del libro Va a ser el lanzamiento Si señor Y que por editorial Fin de siglo Exactamente Bueno Buenísimo Un titular Desarrolladito Casi mínimo De Argentina Bueno Yo lo Lo que digo Sobre todo Me tranquilizo mucho Saber que Vinito Uralde Porque Ahí va a haber Un análisis Más técnico Pero Hay una Una cosa Que puede tener Que ver También Con la pregunta Que Queda en línea Espera Para cuando Tengamos tiempo Bueno Plan Cóndor Me parece Un nombre Demasiado fuerte Y estos días He tenido que estar Revisando Algunas situaciones Que vivimos En ese marco Pero En todo caso Se entiende Lo que quiere decir Yo lo comparto Creo que Wilson Lo compartiría Todo el Monetarismo Neoliberalismo Etcétera Que ahora Muchas veces Se utiliza La figura De Wilson Para promover Políticas De este tipo Y a las que Él se opuso Toda la vida Pero Sobre la crisis En Argentina Ya que La parte Técnica De cómo Se llegó A esto Y Este Bueno Me entero Que va a venir Iturral Y lo voy a explicar Mucho mejor Que yo Yo lo que Debo señalar Es la parte Política De la crisis A mí me preocupa Que el gobierno De Macri Tras su Fracaso Fracasó Además Siendo Referente De El modelo Económico Que impulsarían De ganar Las elecciones Varios partidos De la región No solamente En Uruguay Que luego Hubo Mucha gente Decía Si yo gano Voy a hacerlo De Macri Después Cuando empezó Empezaron a cortarle La luz No a los barrios Pobres Sino a Gente que vive En el barrio Norte Es decir Clase media Alta Porteña A cortarle La luz Porque el tarifazo Hizo que no pudieran Pagar a fin de mes Un hecho Inédito Yo me acuerdo Alejandro En la crisis Economía Porque estaba De luna de miel Cuando El fin El final Del gobierno De Alfonsín Digo esto Porque es notorio Que hay un cariño Y una gratitud Muy grande Con Alfonsín No quiero que aparezca Mi crítica A Macri Como una cosa Personal O proselitista O partidista Yo tenía Adoración Hasta el día De su muerte Y estuve Acompañé A su familia En todo Su velatorio Pero no cabe duda Que el gobierno Terminó Tan mal Terminó Que renunció Que dejó El mandato Antes de tiempo Y se lo trasladó A quien había salido Electo presidente El presidente Carlos Saúl Mene Pero Yo me acuerdo Que una cosa Que me llamaba La atención Cuando yo En plena Crisis Económica Con inflación Galopante Etcétera Era ver En la recoleta Gente De traje Y corbata Pidiendo limosna A ver si se me entiende bien A mi me parece Que Que alguien Tenga que recurrir A pedir limosna Para sobrevivir No es un tema De clase social Es un tema Muy doloroso Lo ocurra Quien lo ocurra Pero cuando le ocurre A alguien De traje Y corbata Uno se da cuenta La dimensión De 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 la misma Y como Llega A El sector Social Que es El medidor De si hay crisis Económica Los pobres Siempre están mal Ojalá sean Cada vez menos En vez de cada vez más Los ricos Están bien Ojalá sean Cada vez menos En vez de cada vez más Pero La clase media Es la Donde uno mira El espejo De como ha funcionado Este Un gobierno ¿No? El gran éxito Que exhibía El presidente Lula Era haber llevado 40 millones De personas De condiciones De pobreza A lo que Técnicamente Ya era considerado Clase media Y a veces Además Es gente Que no sabe Cómo reaccionar Ante una Situación De extrema Pobreza Bueno En la Argentina De hoy Está pasando Una cosa parecida Los sectores Que están viviendo La necesidad Económica Al punto De No saber Qué hacer Porque no tienen Plata Para Para Hacer sus necesidades Para Comprar El litro De leche Bueno Son los sectores De la De la De la clase media Yo lo que Miro Vamos a mirarlo Exclusivamente Del lado político Es que El gobierno Tiene que darle Un poquitito De paz A la oposición Yo he visto Todos los programas De televisión De ayer Todos los programas De televisión De hoy De mañana Y la posición En Argentina Es Bueno Si el gobierno Ha llevado El país A esta situación Que Fernández Se calle la boca Que Fernández No opina De política La culpa La tiene Fernández Porque como la gente Sabe que va a ganar Entonces la inestabilidad Más grande Bueno no Pero entonces Vivimos en el mundo Al revés Creo que hay que Respetar El derecho A ser Oposición Y el que es Oposición No le puedes Obligar A hacerse cargo De la crisis Para que Los mercados Internacionales No reaccionen En contra de Argentina No Los mercados Internacionales Lo que tienen que mirar Es el gobierno Que llevó al país A la actual situación Pero hay una tendencia Ah bueno Que suerte Fernández Estuvo en España Y no hablo de economía Que suerte Que suerte Bueno Como se puede Liderar la oposición Sin poder hablar De economía Me parece Me parece que Es un poco Esta Imagen De la nueva Derecha Latinoamericana Que se ha vuelto Muy intolerante Yo quiero decir Si me perdonas Porque no quiero Meterme en el tema Proselitista Pero cuando lo escuchaba Aquí en estudios No se puede Decir que Si gana el Frente Amplio Por cuarta vez Es porque hay una dictadura Pero como podemos decir eso Cuando el Partido Colorado Gobernó Ganando elecciones 93 años de corridos En este país Durante 93 años Ganó el Partido Colorado Hasta que en 1958 Ganó el Partido Nacional Entonces Este Que eran dictaduras Martín Estrueba Luis Valle Berres Todos los presidentes Que constituyen Al revés Un referente Más bien De arraigo Muy popular Los vamos a tratar De dictadores Porque ganaban elecciones Creo que hay una cosa En la Neoderecha Latinoamericana De Intolerancia Hacia Que Gane Este Una opción Que no sea La Estandarizada Internacionalmente Y creo que eso Es muy peligroso Bueno Juan Como siempre Muchas gracias Contigo nos Reencontramos La semana próxima ¿Verdad? Bueno El miércoles que viene Con el libro Ya terminado Y conmigo descansado Conmigo descansado Bueno Nos vamos a la pausa Juan Raúl Ferreira Nos ayudó a poner La mañana en camino Ya volvemos Con la mañana en camino En CC por Antarctica Films Argentina